Me ocurrió tantas veces sentir y decir lo mismo que me haya pasado vivirlo, ¿no? Que, como está bien resuelto y bien escrito por Pessoa, leeré la frase con la cual este suceso que me ha ocurrido tantas veces en diálogos con distintas mujeres y incluso con varones y mujeres a la vez, discutiendo sobre política, sobre arte, sobre pasiones, sobre amores, sobre desamores. Encuentro entonces estas frases de Pessoa, estas cuatro líneas escritas por Fernando Pessoa y me resume todos los videos de conferencias y de exposiciones y expresiones políticas, artísticas y demáses que he tenido en intercambios o en exposiciones de mi pensamiento y de mi arte y de mi ideología, claramente. Así que pasaré a leer, finalmente, como a modo de introducción, la frase, las cuatro líneas que escribió Fernando Pessoa al respecto de esto que me ha ocurrido tantas veces. Y dice así He construido, mientras me paseaba, frases perfectas de las que después no me acuerdo en casa La poesía inefable de esas frases no sé si será parte de lo que fueron si parte de no haber sido nunca Entre comillas, escritos Entre paréntesis, perdón Eso que existe, que vive y que se pierde fuera de la hoja es lo que yo agrego a esa expresión Y eso que existe fuera de la hoja A mí me recuerda un texto sobre La izquierda y el Estado Que también lo voy a exponer como parte introductoria A los tiempos que vienen Para iniciar esta conferencia que se refiere a algunos pasajes esenciales en la teoría política del imperio y de la multitud Discutiré algunas afirmaciones tradicionales de la concepción marxista Sobre la clase, el partido y el Estado Estas afirmaciones son No hay clase sin partido No hay política sin Estado Lo político se plantea siempre en términos autónomos respecto a lo económico Veamos estas afirmaciones una a una empezando por la segunda No hay política sin Estado En las posturas más avanzadas del marxismo ortodoxo Es decir, allí donde se admite que el capital se constituye Como organización de una relación Entre explotadores y explotados Entre clase obrera y patronal La soberanía se concebirá, sin embargo Como una mediación forzosa Desde la parte capitalista De esta relación Lo que quiero decir es que Mientras el capital es una relación La soberanía y el Estado No lo son Constituyen la solución de la relación de capital De aquí derivan dos consecuencias La primera es que La clase obrera podrá estar representada A escala institucional Solo cuando pase a través del partido Es decir Cuando ella misma se haga política La segunda es que La soberanía El Estado La política tendrá siempre Un altísimo margen de autonomía El Estado expresa normas Que no tienen relación directa Mucho menos inmediata Con la lucha de clases Ahora bien Nosotros sostenemos Por el contrario Que capital y soberanía Mantienen una relación muy estrecha Y que En la situación actual El reconocimiento De la dualidad De la relación de capital Debe comprenderse también El reconocimiento De la duplicidad De la relación de soberanía Cuando el capital está obligado Por las luchas A una mutación No solo estructural Sino también determinada Histórica Es decir Cuando está obligado A pasar del régimen Indisciplinar Al Del control En ese mismo momento La naturaleza política Del capital Cambia también Y por tanto El concepto Y la práctica De la soberanía Se transforman Este paso Insistimos No es simplemente estructural De hecho Jamás el capital Ha sido otra cosa Que una relación Si no determinado Efectivo Depende de La modificación De las relaciones De fuerza Entre capital y clase Es el correlato De la profundización Y de la generalización Del conflicto De clases En el paso De los procesos De acumulación Y valorización Basados en la fábrica Y en el trabajo Industrial A los procesos De acumulación Y valorización Basados en el trabajo De lo social La subsunción De la sociedad En el capital No cierra Sino que Amplía Indefinidamente Las contradicciones De la explotación En la totalidad Del terreno social Un ejemplo De esta transformación Que consiste Esencialmente En la pérdida Total de autonomía De lo político Lo tenemos Cuando analizamos La fase En la que vivimos Esto es La fase En la que Las diversas fuerzas Que constituyen El poder Imperial Viven Un inter-etno Contradictorio Los procesos De mutación De la relación De capital En todas sus formas Es decir Casos de mutación De la relación De capital En todas sus formas Es decir Tanto Intercapitalista Como Con referencia A la lucha De clases Se reflejan Inmediatamente En los de soberanía De hecho Es la victoria De las clases Subordinadas En torno Al 68 Lo que cambia El eje De dominio Desde la disciplina Hasta el control Esto es Desde la afirmación Del poder unilateral Del capital Hasta el reconocimiento De una dualidad Intrínseca En la relación De soberanía A recuperar En las formas De gobierno Bueno ¿Ves? Ahí está Un ejemplo Muy claro Sobre lo que Yo te explicaba De los errores De planteo Del feminismo Por fuera De las izquierdas Y de los errores De planteo Del feminismo Por dentro De las izquierdas Supongo que Podrás evaluar Vos misma A qué me refiero Cuando Se habla Del lombrosianismo Estatal Cuando se habla Del aparato Que todo lo maneja O cuando se habla Del lombrosianismo Capitalista Cuando se habla Del aparato Político Económico De las empresas Multinacionales De las empresas Globales De las bancas Globales De los organismos De crédito Que son los de explotación Por especulación Es el dinero No trabajado Que se debe trabajar Como cinco veces Para poder pagarlo Sobre su valor Mucho más de cinco veces En realidad Entonces En esta En estas percepciones Sobre las relaciones Sexuales Y las relaciones De poder En las sociedades Actuales Lo curioso De 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 las afirmaciones Que Cometes Desde el feminismo Es que son negadas Por la realidad Inmediatamente Porque Vos obtenés poder Solamente dándole poder A la derecha Así está aplicado Y así funcionó Y así resultó No es que lo digo yo O sea Lo tenemos a la vista Y de hecho Tu poder Queda demostrado Que depende De esa derecha Existente Como modo hegemónico Entonces Ese poder Que construiste En el feminismo No es un empoderamiento De la mujer de izquierda Es el poder De una cúpula de poder Que tiene Una relación Funcional y activa A una necesidad De un poder Superlativo Que es el que A conveniencia Utiliza la baraja Por lo tanto No estás enfrentando Al poder del explotador Sino que estás Enfrentando A la masculinidad Nada más Y ese detalle Que yo te señalaba Y que te lo señalaba Como un garrafal Error político Te enajena Desde el feminismo De tu capacidad De ser una mujer De izquierda Pero Que vos lo hagas Por decisión propia Es una cosa Que se lo impongas A un montón de mujeres Que son de izquierda Verdaderamente Se convierte ya En una tiranía Porque hay mujeres Que pueden Querer Tener derecho A ejercer Un feminismo Desde la izquierda Donde realmente La pelea A la patronal Y la pelea A los grupos Hegemónicos Se le pueda dar Y que Para darla Necesiten Del varón Heterosexual Implica que no Lo destruyan Entonces A mi me parece Así como El varón Necesita de esa mujer También Se necesitan Mutuamente A mi me parece Que hay un Grado de necedad En tu postura Es mi opinión Personal Que no tenés Que transferírselo A otras Subjetividades Femeninas Que pueden Querer realizar Otra idea Pueden desear Otro camino Político No me parece Justo Que les Impongas Bajo Precepto De mayoría Lo que A vos No te gustaba Que te impongan Cuando vos Considerabas Que el feminismo Fue tu expresión Como precepto De minoría O sea Porque claramente Ha crecido en número Como movimiento A través de Incorporar Un montón De alteridades Que no son En absoluto De izquierda Lo cual Termina de reforzar Mi punto Y de hecho Apuntalarlo todavía Con mayor ferocidad Pero ferocidad Nacida de la razón Y no de la violencia O sea Te estoy argumentando No es que te estoy pegando Cosa que Si hacen otros tipos Y con los cuales Yo me he peleado Y que nunca me diste Las gracias Por cierto Pero bueno Es un punto Me parece que Más que relevante ¿No?